Indumil, empresa del GESED, Grupo Social y Empresarial de la Defensa y UNGRD, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, anunciaron la puesta en marcha del convenio que permitirá por primera vez la construcción de puentes modulares con mano de obra totalmente colombiana, según confirmó el ministro de Defensa Nacional de Colombia Iván Velázquez Gómez, junto con el director general de la UNGRD Olmedo López y el presidente de Indumil General en Retiro Ricardo Gómez. Subrayó que la meta es que Indumil tenga la capacidad de construir autónomamente puentes para atender las emergencias ambientales, como lo sucedido hace poco en Quetame, Cundinamarca. El propósito de este convenio es que Indumil empiece con el proceso de construcción de puentes a partir de la fabricación de piezas, con el acuerdo que se hace para que tenga una transferencia tecnológica que le permitirá llegar a adquirir esa capacidad, dijo Velázquez. López subrayó que el convenio tiene una inversión inicial de unos 15 millones de euros. Ese convenio con la Unión Temporal 3S-TAI facilita la transferencia del 100% de tecnología a la industria militar de Colombia, para que sean quienes nos provean a la UNGRD las ocho piezas que ella tiene desarrolladas en el país para producción. UNGRD gestionó los recursos por intermedio de la subcuenta Colombia Vital para la adquisición de puentes metálicos semipermanentes, que incluye transferencia de tecnología y conocimiento a Indumil como empresa receptora para generar capacidad en Colombia. En el mediano plazo, Indumil, por medio de la transferencia de tecnología y conocimiento, aumentará de manera progresiva la capacidad de producción de partes de puentes hasta obtener el potencial de fabricación del 100%, con mano de obra totalmente colombiana, y así atender las necesidades del Sistema Vial Nacional. El presidente de la empresa manifestó que la industria militar de Colombia tiene unas capacidades instaladas muy importantes, especialmente en el área de metalmecánica. El kit de conversión tiene 35 piezas, la industria militar ya desarrolló los diseños y elaboró ocho piezas que en este momento están instaladas y en pruebas, pero con el convenio que firmamos con la UNGRD, vamos a adquirir la capacidad porque va a haber una transferencia de tecnología de la empresa, que se le adjudicaron los puentes que aprovecharemos para que en tres fases logremos hacer puentes en Colombia. La primera fase que ya está en desarrollo es la construcción, la elaboración de esos kits y viene una segunda parte, que es la transferencia de conocimiento no solamente para elaborar los otros restantes de las piezas de los kits, sino del puente completo, y como tercera fase, adquirir la capacidad de un 100% para construir y fabricar un puente ya nacional", concluyó el general Gómez. El convenio se divide en tres fases. En la primera, Indumil construirá partes para los puentes y kits de conversión. La segunda será la transferencia de conocimiento por parte de la Unión Temporal 3S-TAI a Indumil. Y la tercera la construcción de puentes 100% colombianos. Y bueno lanzas, antes de terminar los invito a seguirnos en nuestros canales Comparación Militar y Análisis Militar, en los cuales estaremos hablando sobre temas relacionados al desarrollo y capacidades militares de Colombia y demás países de la región. Hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.